Un poco más Tienes que ponerte casi el sillón en el pecho Ahora estás pendiente, pendiente Una chica guapa haciendo fotos Qué bajada Cuidado Espectacular, espectacular Voy, voy, voy Mira el culo Lo bien que se baja en seco No le imaginamos jadir Vale Cuidado ahí chicos, atrás Espectacular, espectacular Espectacular Es alto ahí, atrás Cuidado Mira ¿Por qué me gustará tanto la bici? Pues es por esto tíos Es por esto Monta en Quique En la batalla Me como un árbol Ahora Cuidado la salida por aquí Bueno, bueno, qué guapo Espectacular, eh Venga, chicos Estira, estira, que no te queda nada Y seguimos sendeando, eh Aquí veis Esta es la ruta de las sendas, macho Espectacular la ruta, chicos, muy recomendable Llegamos un poquito Pero ya veis que ruta, todos sentitas Bueno, bueno Un poco se vuelve a cerrar Y aquí veis Gracias. 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 Vamos. Buenas. Otra vez. Aquí estamos. Kilómetro 30. Llevamos 1.100 de acumulado. Nos hacía media 12. Estamos subiendo el Armicolo. Aquí la ruta está súper bien señalizada. Ahí arriba. Veis la crucecita. Ahí. Esto va a estar escañero, bastante roto, así que poquito a poco. Seguimos la ruta. Aquí estamos en el Armicolo. Aquí estamos. ¿Como es una barrita o algo? Barrita y una media. ¿Eh? Vale. ¿Eh? 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 ¿No? y sendas y sendas, y más y más esto es la que baja de las muñeas y las iguales, pero bueno, para que veas está muy bien señalizado, como podéis ver la gente en los puces, estamos perfecto como mola la Cannondale